Vamos a enviarle esa melodía para todos los padres hoy en su día, también para toda la gente del Facebook que nos está viendo, para todas las madres que la hacen de padre. Vamos a enviarle un saludito para el señor Javier González, para Gerardo Guajardo, para Samuel también. También queremos enviarle, dedicarle muy especialmente esta melodía para nuestro señor padre, porque no solo es nuestro maestro de música, sino que es un amigo y más que nada es nuestro padre. Él, bueno, pues, soy de pocas palabras, pero papá, te amo. Para el papá Alejo Flores, también que lo quiero mucho. Para mi señor padre Francisco Martínez, gracias por todas tus enseñanzas. Vamos a ver qué les parece esta melodía para todos los papás. En su día a ver qué les parece, con mucho respeto y mucho cariño, de parte de unos servidores, dice así. Un, dos... Se van perdiendo en el tiempo mis años, se van quedando muy lejos. Ya no me lleva a mi padre en la mano, solamente sus consejos. Viven en mí los recuerdos de niños, cuando una estrella deseaba. Cómo recuerdo a mi padre, que con eso sonreía, mientras mi madre miraba. Años que vienen despacio primero, con qué lentitud avanza. Cómo quería ser grande, recuerdo, para no quedarme en casa. Y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo. Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo. Se le han cubierto de arrugas sus manos, y de nieve sus cabellos. O señor, detén el tiempo, te pido, porque tú puedes hacerlo. Porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, por qué se nos va lo bueno. Cuando se cansen un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide. Mientras tanto, dame el brazo y vamos a ver, a ver qué vas a decirme. Mientras tanto, dame el brazo y vamos a ver, a ver qué vas a decirme. Para todos los padres, muchas bendiciones, que Dios los bendiga, con todo respeto para todos ustedes. Muchas gracias.